Vamos a darle los muy buenos días entonces a Juan Manasoni, precandidato de lo que es Juntos, justamente una de las líneas, para lo que serán las PASO del 12 de septiembre. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por visitar. Gracias Rodolfo, gracias Claudio, un placer estar hoy esta mañana con ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo se decidieron para plantear una alternativa? Juan viene del PRO y en este caso, bueno, en un lugar donde el radicalismo es muy fuerte, pero dijeron, no, nosotros queremos presentar una alternativa. Bueno, para nosotros ha sido y es un desafío que nos entusiasma. La candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y de todos nuestros aliados en el marco de la Alianza Juntos ha sido una oportunidad para que nuevamente el PRO tenga su lista, su equipo, ofreciendo a los tandilenses nuestras propuestas, mostrando lo que queremos, lo que se puede hacer en la ciudad. Y así que, bueno, el 24 de julio, que fue el día de presentación de listas, fuimos hasta la Junta Electoral en la ciudad de La Plata e hicimos nuestra propuesta y ahora la estamos haciendo de cara a los vecinos en nuestra ciudad. Muy bien, ustedes obviamente van con Santilli, lo que es en la provincia de Buenos Aires, como primer candidato a diputado de la provincia. Exactamente, acompañado por Graciela Ocaña, de confianza pública, por Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, de la coalición cívica. También acompaña un intendente radical como es el de San Isidro. Tenemos una propuesta muy diversa que también en el ámbito local se traduce, en el sentido de que nos acompañan también dirigentes del MID, pero también militantes o voluntarios independientes, como en el caso de Mauricio Madarieta, y bueno, los militantes y voluntarios de nuestro partido, que es el PRO, ¿verdad? Correcto. Y en este sentido, ¿cuáles son las propuestas que ustedes quisieran llevar al Consejo? A ver, nosotros hemos tomado nota del reclamo y de la situación que han tenido, por ejemplo, los comerciantes, los emprendedores, después de lo que ha sido la situación de la pandemia, la defensa de todo lo que tiene que ver con el comercio en Tandil es fundamental. En ese sentido, también creemos que una oficina de primer comercio, por ejemplo, para todos los nuevos emprendedores o los comerciantes que ya vienen desarrollando su actividad, es fundamental hoy en día para salir a la calle e instalar un comercio o exige un itinerario de un montón de trámites en donde el Estado, más que acompañar, parece a veces obstaculizar el desarrollo de la actividad. Nosotros creemos que eso es necesario agilizarlo, volverlo mucho más fácil. En ese sentido, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, esta experiencia se ha implementado y está funcionando muy bien. Es decir, reunir todos los trámites que tienen que ver con el comercio o con el desarrollo de emprendimientos en un mismo lugar. Eso no exige una inversión millonaria, pero le facilita la vida a la gente. Eso ya sea para abrirlo como para sostenerlo o aún también cuando hay que tomar una decisión tan... Una ventanilla única, como se le llama. En algún momento se había hablado acá en Tandil de que eso estaba funcionando, pero evidentemente hoy se debe haber vuelto atrás en este sentido, supongo yo. Después, en lo que tiene que ver con la movilidad urbana, nosotros mirando la experiencia que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades del país, como en el caso de La Plata, donde hay un programa que se llama Visitando, que promueve la movilidad a partir de la bicicleta. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que en nuestra ciudad se puede avanzar en este sentido. Ahora hemos visto que después de siete años el oficialismo local ha desempolvado un proyecto que no lo ha llevado adelante. No sabemos si ha sido por la campaña electoral que ahora lo ha traído nuevamente a flote. Si es así, bueno, bienvenido. En esto tenemos que avanzar, pero también colocarlo en el marco de un plan integral en donde se desarrollen ciclovías o también conocidas como bicicendas, ya sean permanentes o ya sean temporarias de recreación, como también existen en otros lugares. Después, en materia de gestión de la basura, creo que el municipio tiene que avanzar en la concientización de la separación de los residuos en el propio domicilio del vecino, no solamente en el marco de los puntos limpios, que es una muy buena experiencia, que se ha implementado bien, pero tenemos que, esto es un camino, no es un punto de llegada. Y bueno, tenemos que concientizar y esto es un camino prolongado que exige seguir trabajando para que en algún momento en Tandil podamos reciclar. Porque hoy en día lo que tenemos son solo cooperativas que separan, como ocurre acá en la calle Yrigoyen, pero tenemos que separar en nuestro domicilio en bolsas o en las campanas, como existe también en la Ciudad de Buenos Aires, en campanas verdes y campanas negras de residuos de basura o de reciclables. Juan, vos en caso de ser candidato, es decir, de tener una elección que te permita integrar la lista que, bueno, según las encuestas va a encabezar Mario Sivalieri, digamos, te vas a integrar a un grupo de trabajo que viene más o menos conformado. Y hoy, con Santilli a la cabeza, tenés muchas posibilidades de estar dentro de ese grupo. ¿Cómo imaginás esa relación de trabajo? Nosotros, desde hace mucho tiempo, tenemos una postura que es muy decidida, que también para nosotros es muy clara y que tiene que ver con una gestión que ha tenido muchos logros en estos 18 años, casi 20, pero que necesita de una impronta de renovación, no solo en las caras, sino también en las ideas, en los mecanismos de trabajo. Y esa decisión de que somos distintos, como también lo ha dicho el Intendente, a nosotros nos, bueno, a nosotros nos coloca en nuestro lugar, ¿no? Nosotros tenemos muy en claro quiénes somos, cuáles son nuestras ideas, quiénes nos acompañan, quiénes no nos acompañan, pero nosotros tenemos en claro qué queremos para la ciudad, hacia dónde debe transformarse la ciudad, cuál es el perfil o cuál es nuestra interpretación de los tandilenses. Somos muy respetuosos de la gestión que ha tenido y que tiene hoy la ciudad de Tandil, pero bueno, nosotros venimos a plantear lo que nos identifica y lo que nos hace ser el partido que somos y no el partido que gobierna la ciudad de Tandil. Bueno, dejemos la repregunta para el próximo bloque. Todo lo que vos decís es correcto y es entendible. Ahora, la realidad es que si vos sos candidato, vas a trabajar con un grupo de personas que viene con una determinada historia y viene con esos 18 años de historia. Si yo soy candidato y si me toca ser concejal, voy a ser concejal junto con los 20 concejales, o sea, voy a ser uno de los 20 concejales planteando nuestras ideas y nuestra primera atención tiene que ver con los tandilenses más que con los políticos. Entonces, nuestro compromiso que asumimos en esta campaña tiene que ver con responder al compromiso que nosotros asumimos frente al vecino, mucho más que frente a los políticos que están a cargo hoy en día en el municipio. Juan Manasoni, charlando con nosotros. Exactamente. Y bueno, dejaríamos, si no le parece mal, para el próximo bloque, bueno, analizar un poco porque estuvo hablando de lo que es el oficialismo hoy en día aquí en la ciudad de Tandil. También compiten con lo que sería la gente del Ateneo Tandil del tercer siglo, el nicolilismo. Bueno, de alguna manera hablar un poco sobre las similitudes, pero también las diferencias que tienen y que no dieron lugar a lograr una lista unidad. Muy bien, nueve de la mañana, dos minutos. Continuamos el desayuno del día de hoy aquí en ECO TV y en este caso con Juan Manasoni, referente del PRO en la ciudad de Tandil, candidato en primer lugar por la lista de esta sección para lo que es justamente las PASO. Habíamos hablado o dejado pendiente lo que tiene que ver con diferencias, con similitudes y también con lo que es justamente el Ateneo Tandil del tercer siglo, con el sector que lidera Marcos Nicolini. Bueno, en algún momento estaban bastante cercanos. Bueno, ¿qué es lo que ha dado lugar a que vayan por listas distintas? Creo que hay una razón que tiene que ver con cómo se planteó la elección. Bueno, nosotros somos militantes y dirigentes del PRO que naturalmente vamos a acompañar a nuestros candidatos a nivel provincial y nacional, como es el caso de Diego Santilli. Y el espacio que acompaña al doctor Nicolini, bueno, responden y han sido orgánicos a la decisión de su partido, que es la Unión Cívica Radical, y acompañando la candidatura de Facundo Manes. Eso es una razón que tiene que ver con lo macro. Bueno, después comenzó la campaña y hoy en día ya tenemos posicionamientos y también propuestas diferentes. Después, bueno, hay algo que a mí me llama un poco la atención y que pasa también en el resto de las propuestas políticas en esta elección, que me parece que, al menos en lo personal, no me han gustado, que es que se está adelantando demasiado la elección del año 2023. Tandil tiene un intendente que ha sido votado por más del 50% de los votos y creo que no solo no hay que faltarle el respeto al intendente, sino a quienes lo votaron y a la totalidad de los tandilenses. ¿Pero no pasa lo mismo con Santilli? Digamos, lo que vos estás diciendo a nivel local, ¿no se podría pensar lo mismo respecto a Santilli y Larreta? Yo no he escuchado en ningún momento a Santilli decir que quiere hacer otra cosa que no sea diputado nacional en esta elección y a Horacio Rodríguez Larreta que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora en Tandil yo lo que veo es que hablan que Sibalieri va a ser intendente, que Nicolini va a ser intendente y el peronismo diciendo que Iparraguirre va a ser el intendente. Digo, hoy quedan dos años de intendencia del doctor Lunghi. Me parece que esta es una elección de concejales y que lo que la gente espera que se hable es de los equipos de trabajo que se presentan ante el electorado y las propuestas que se quieren llevar adelante. Me parece que dos años en la Argentina es muchísimo. Fijémonos que todavía no hace tres años del inicio de la pandemia y todo lo que cambió la vida. Entonces me parece que adelantar la elección del año 2023 respecto de tal o cual candidato a intendente en este momento no es lo más oportuno. ¿Nosotros? No, yo te lo preguntaba porque jugadas a nivel nacional también apuntan a tener a Larreta como candidato a intendente dentro de dos años. Probablemente, y probablemente ocurra. Y si me lo preguntás a mí también lo veo con mucha simpatía eso. Pero me parece que en este momento, en esta campaña electoral que tiene 24 días por delante, parece que lo que hay que plantear son propuestas, ideas y equipos o candidaturas para esta elección y para los cargos que la gente va a votar. Porque si queremos votar concejales, ¿qué estamos votando? ¿Consejales o estamos votando candidatos a intendente de la elección del 2023? ¿No? Porque ayer veía a una candidata hablar diciendo que el intendente en 2023 va a ser fulano. Después viene otro candidato y dice el candidato intendente en el 2023 va a ser mengano. Bueno, eso discutámoslo en el 2023. En este momento tenemos que discutir lo que pasa con la basura, lo que pasa con los pozos en las calles, lo que pasa con los perros sueltos, lo que ocurre con si vamos a reciclar en Tandil el día de mañana o no, lo que ocurre con la cuestión del transporte, lo que está pasando en el hospital, porque si no, digo, estamos siempre pateando los problemas para adelante o si no, los problemas los pateamos para adelante y las candidaturas de dos años las anticipamos, es decir, vivimos a contramano. Y eso desde el Consejo Deliberante, en estos temas que usted planteaba, ¿qué se puede hacer? Porque son temas que en teoría serían más del Ejecutivo, ¿no? Está bien, pero los 20 concejales representan a los 150.000 tandilenses y lo primero que pueden hacer es plantear y hacer visibles las demandas de los ciudadanos. Esa vieja frase que tantas veces se usa, de que el Consejo Deliberante o que los órganos legislativos son caja de resonancia, que a veces cansa, que siempre se repita lo mismo. Pero bueno, ahora me tomo la licencia y también la repito yo. Además de sancionar las ordenanzas que haya que sancionar, también hay que plantear y hacer visibles los problemas, las expectativas, los deseos de los tandilenses, ¿verdad? Bien. Juan, no es la última vez que nos vamos a encontrar antes de las PASO. Te agradecemos mucho la presencia acá. La idea es que podamos ir conociendo de a poco a los precandidatos en este caso. Después serán muchos de ellos candidatos. Así que te vamos a estar invitando nuevamente. Será un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.